Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, este es el primer video del año y qué mejor manera que decirle ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz todo! Vamos a empezar el video con un pequeño vlog. Va a ser sobre el viaje que tuve el año pasado en el evento Momac 2017, modelo de mercado audiovisual organizado por la Universidad San Francisco de Quito. Fueron tres días, viernes, sábado y domingo con charlas. Es genial porque fue un viaje que yo tuve de improvisto. Yo no pensaba viajar para este evento. Era el día jueves en la mañana y yo dije, no, a mí no me mandan y todo, vamos, vamos. Y justo en la tarde le estaba comentando a mi mamá. Mi mamá dijo, no, pero puedes ir. Habló con mi papá y me dijo, si tú quieres, anda. Entonces se me armó el viaje en la noche. Cogí mis cuatro cosas y me fui para Quito. El viaje fue súper cansado y ya para la mañana yo andaba con unas ganas de orinar horrible, horrible, horrible. Me tocó aguantar dos horas. No saben la infección que me dio por estarme aguantando. El baño del bus estaba cerrado y el bus se demoraba un chico. Cuando llegué al hospedaje de mis compañeros de la universidad, todos se quedaron asombrados porque no me vieron en el viaje y de repente... Hola, niñas. Estuve esperando en el hotel como una hora más o menos. Cuando nos subimos al bus, todo era fiesta, música, toda la diversión la verdad. Luego cuando llegamos allá, los del evento se burlaron de nosotros por llegar tarde. Recibimos algunas charlas. Ese día yo estuve personalmente en tres charlas. Luego fuimos a almorzar. Y bueno, así pasamos el primer día. Ah, y en la noche hicimos un envío en Facebook donde la presidenta de la asociación de mi escuela estaba indicando que nos encontrábamos en el evento. Fue genial. Incluso estábamos acompañados de algunos profesores, entre otros. Para el segundo día yo fui súper, súper temprano porque a mi hermano le tocaba pico y placa. Fuimos a las charlas, asistimos a dos charlas. Este es el segundo día del evento MobMap 2017, modelo de mercado audiovisual que presenta la Universidad San Francisco de Quito. En la parte de por allá atrás se están presentando algunos estudiantes de la Escuela de Comunicación de aquí, de la Universidad de San Francisco. La cuestión es muy interesante ya que están haciendo una activación sobre Star Wars, cosa que no lo puedes ver casi en cualquier lado. Así que a continuación les dejo algunas tomas. ¿Cómo se siente después de encontrar la GoPro perdida? Si es que no te hacía buscar ahí, íbamos a las cámaras. Se está poniendo caliente, amigo. Más adelante, entre ese que vuela. Luego de eso con los chicos quedamos, no, vámonos al centro. Y bueno, terminamos yendo al centro de Quito, visitamos. Ahí estuvimos caminando, compramos dulces. Estuvimos por la Plaza de la Independencia. Anduvimos en bus, pero de eso no tengo tomos, lamentablemente. En la noche como ese día yo me quedé porque cada día había como un pequeño cierre por el día donde había un tipo de meeting con los expositores y las personas comunes y corrientes como nosotros. El tercer día, demasiado loco, se los prometo, demasiado, demasiado loco. Porque yo llegué temprano, pero ellos la noche anterior, o sea, mis compañeros que estaban en ese pequeño hostal, se fueron a cantar porque estaban cerca de la Foch. Cosa que a la mañana siguiente nadie se levantaba. El evento comenzaba a las 8 y nosotros eran las 10 y todavía no llegábamos. Y no sabíamos nosotros dónde escondernos, sobre todo yo. Cuando llegamos, lo único que queríamos era escondernos. ¡Ah, no! Pero no es el evento. ¡Ah! Se burlaron otra vez de nosotros. Los tres días hubieron participantes que daban su pitch, su historia, para ver si les interesaba algún productor. De los cuales estaba Nevenka, un productor venezolano que no recuerdo para nada su nombre. Y estaba uno que trabajó con Cordero. Los chicos estuvieron súper bien, expusieron, hubieron chicos de la universidad mismo, hubieron chicos de mi universidad. Para ser sinceros, la universidad San Francisco tenía sus favoritos, que es comprensible aquí en la China. Porque era su participante y era su favorito, pero nuestra participante se la rifó. Les fue demasiado bien, cosa que todo el mundo le aplaudió. Michelle, ¿es de representación del En Vivo? ¡Ay! ¡Qué verbo! ¡Qué verbo! ¡Hola, chicas! ¿Cómo van a ver? ¿Qué pasó ayer en la noche? No lo sé. ¿Qué no hicieron ayer en la noche? ¡Michelle! ¡Michelle! Bueno, pero es que estuve sentada toda la noche, en clase de zapatos, etc. No sé, como cuando estoy mal en un examen y me paldean en una esquina. Reacción exagerante. O sea, me sentí bien. No le puedo decir que bien, sería mentira. Bueno, en general, porque me puedo decir mal. Aprendí los mejores críticos que un productor puede tener. Fueron los mejores, que me dieron los mejores procesos. Saben tanto que no sé qué hacen mentira, perdiciendo su teléfono igualmente. Aprendí mucho de ellos. Aprendí mucho de ellos. ¡Ja, ja! ¡Es un video! ¡Ajá! ¡Chau! ¡Ajá! Bueno, este es el último día que estamos aquí en Almofá, 2017. El público presente por acá atrás. Ya estamos haciendo la clausura del evento. Casi no grabé nada, porque he pasado sin batería casi todo el viaje. Así que quizás pase algunas tomas de algunas otras personas. O quizás algunas fotos. La chica que tenemos aquí fue una de las mejores depositoras que tuvimos en el Pichin. Diga algo, presidenta de ASO.com. ¡Tenemos! La avisa del porno. Verás que esto va a YouTube. Y la avisa del porno. ¡No, y la avisa del porno! ¡No me sacas el video! 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 Y que de eso tengo ciertas tomas, aunque no las encontré ahorita que las estuve buscando. Tuvimos un coctel, un cierre. Y así se acabó el evento. Y fue fenomenal. Este vlog que yo estoy haciendo no es como el vlog. Si no es como un tipo video normal, más algunas tomas contando el evento, la, la, la. Que no encuentro todos los videos y ya conseguí algunos extra que tengo que agradecer. Gracias, Leonel Goya. Si no fuera por ti, no tuviera algunas tomas de la charla. En serio, muchísimas gracias. También a los chicos del grupo que agregaron algunos clics. Muchísimas gracias. Eso es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte en el botoncito de alguno de estas dos esquinas. Y seguirme en mis redes sociales. Y también se las voy a poner acá abajo por si no alcanzaron a copiarla. Si tienen idea de lo que quieren ver en futuros videos, por favor, háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y bueno, creo que eso es todo. Esperen que pronto les haré otro vlog. Ahora sí. Bye.